y yo no sé por qué usted no le reclama que echen el agua mire que ya casi cuatro días y nada más de lo que les he reclamado y nombre si aquel día voy a pelearme con el viejo es el encargado que lo que dicen de que el tanque se ha quedado vacío que ya no alcanza sólo son mentiras pero imaginen ahí estuvieron vendiendo más cosas de agua la gente viendo que ya no daba basta pues sí pero mire porque no cambiamos y hable con aquel otro señor que si me vende una de la de ellos porque dicen que esa otra o así que no hay así me estaban diciendo a mí también si mejor hay que pasar una a la otra porque son viejos ya que se dicen que es la bien cara la banca en caendo todos los días pues sí por tal que siente podemos podemos tener como hacemos ahí que es una vaca o algo sí hombre con lo que me gusta a mí caminar si ya que está mi pata ya no me ayuda me vuelve a tener que también no pues ni a mí no me gusta caminar no 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 me gusta yo mach' me por claro me Para que no pase tan aburrida, pues ¿por qué no le habla que es su amigo, pues, al Maicon? Tal vez quiere venir y se da un capuzón aquí, hombre. Entonces yo le digo para que no pase aburrida, pues. ¿Crees? Pues sí, ya que no la está controlada, pues la voy a cuidar a quien sea aquí, pero... Iban a estar enfrente de mí, ¿tampoco van a ir por allá a su noche? Vamos a usted y a mi gato. Sí, ya le voy a llamar, tal vez quiere venir. ¿También está ahí o no? Tal vez está en la casa. Por lo que aquí no hay señal, tal vez. Pero aquí no me pegas, tú puedes ir, a ver, ahí estoy. ¿Quién vive? Ah, pues aquí no lo está bien. Una llamada rapidita, que yo no te voy a estar poniendo tanto acá, ¿verdad? Ay, qué preciosa. Ah, aquí sí pega señal. Hola amor. Sí, fíjate que aquí andamos aquí por el río. Ajá, ahí cerca de su casa. Dice mi mamá que si no quieres venir aquí a hacernos compañía. Sí, aquí arriba de la poza estábamos con mi mamá. ¿Vas a venir de verdad? Va, aquí te esperamos entonces. Te apuraste. Vale, pues chao. Ojalá no esté mentiroso que dice que va a venir y a la hora dice que va a ir a otro lado. Ay, Dios mío. La verdad que me voy a cambiar. Yo sí que soy brusa, mamá. Vamos. 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 Nosotros vamos a bañarnos. Vamos. Yo también dejé la ropa chuta. Un ratito domani y nos vamos a ir. Sí. Qué bueno que anda Una perra. Sí que advancing la ropa. Desde el siglo XX X. Maldito. Incluyente. Un motitero. Madre perro. Qué bueno que anda por aquí la Ceci la tvåna persona. Ahí lo mejor de todo, es que la niña marina pero no cuenta se da de que yo ando con Ceci. No, ojalá siga así. porque yo no me quiero alejar de Ceci si, no hombre, si yo amo a Ceci ya tres años de andar con ella y la niña Marina ni cuenta yo sé que si yo le pido permiso a la niña Marina me va a decir que no, que todo el tiempo fuimos amigos y que no sé qué y por eso ella no sospecha y la deja salir conmigo y la deja venir a veces aquí al río, solita no hombre, si supiera la niña Marina que cuando viene sola a verse conmigo, viene ah no, pero ojalá esto siga así yo creo que por aquí han de haber quedado un mes arriba de la poza ah, ya sabes no, pero es que la niña Marina no se va a dar cuenta de nada, ahorita vamos a hacer pasar como que somos amigos y todo hola, mi Marina hola, Michael hola, Ceci ¿qué tal? hola amiga del alma ¿qué tal? amiguito del alma yo pensé que si iba a haber un mismo que no sé yo no, ¿cómo va a haber un mismo que estaba acostumbrado? yo dije en él ya me estaba pensando en el chile cuando se me muera ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? estaba acostumbrado pero ya hace poco iba llegando había salido había salido aquí me bañé porque decía que aquí ha salido como que como que como que como que no se me ha salido no 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 pero ven aquí cuando se o manda a la ceci no cuando no si no 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 si Si ella pudiera, porque hay que besos con ustedes, porque se lleva a la vida de Dios. ¿Por qué me hubiera dado para todos? Yo no le voy a bajar. Porque a ella no le gusta, no sale ni sola. Pobrecita la mía Marina, no ha de saber que la sepia anda con ese bicho. Pero igual yo no le digo nada, porque Dios guarde, se me arma. Peor esa bicha como esa. Toda la sequía, pero nadie le aguanta. No ya. No, pero no. Yo digo, yo quisiera que se diera cuenta y ver la reacción de la niña Marina. La paz, la dará palazos. Y le va a salir con una pata que es más larga que la otra, porque ella ni sabe y nos deja andar juntos. Qué valor. Ay no. Bien contentita que está ahí hablando con él. Cuéntame. Ya, me voy a ir. ¿Se va a pasar un ratito, mamá? Sí. ¿Se va a venir más rato? Sí. ¿Se va a ir más rato? Sí, sí, más rato. ¿Me voy a ir más rato? ¡Vaya, voy a bañar!